Este soy yo, Víctor Negro, y tengo el corazón roto. Víctor, oye, yo te hablo de mi amiga Lola, ¿verdad? ¿Quién es? ¿La que colecciona gatos o la que se los come? Víctor, de verdad, que Lola es la única que podría reírse de todas esas tonterías que tú haces. ¿Me vendrá de coña para olvidarte de Irene? Créeme que no es un buen momento para los celos, Víctor. ¿Celoso? ¿No estoy celoso? ¿Usted está celoso? ¡Qué pestazo! ¿Con qué has fregado? Me ha regalado un eucalipto de estos que se han puesto de moda. Se lo compra una vecina, se lo compran todas. Menos mal que me has venido. Buenos días, Víctor. Buenos días. Este mes de Lodoro me lo han cambiado. Sexualmente. Rosa, por Dios. Eso es un delirio. Los que la sufren creen que la gente son réplicas exactas de ellos mismos. Miran cómo la demás son de los otra cuerpo. ¿Qué crees? ¿Que los abuelos han confabulado para matarse todos un lunes por la mañana? ¿Pero cómo se te ocurre cruzar, hombre de Dios? Esto no es un problema psiquiátrico, ¿eh? Esto es una plaga. Hay que destruir estas plantas del demonio. Claro, o sea, según tú, Víctor y yo estamos alucinando porque estamos drogados. Bueno, ya Víctor ya lo conocí así. Lo tuyo me ha sorprendido un poco más. Me metió una hostia, me ató y me drogó. Eso no es ser de buen amigo ni nada. Eso es una de unas putas semillas vagabundeando de planeta a planeta. Pues te digo una cosa, este, este es mi planeta. A mí me va a dar un yuyo, ¿eh? ¿Me estaré volviendo panorámica? Paranoica. Eso. Eso. Gracias por ver el video.